... Piernas seductoras, corsés apretados y movimientos atrevidos... ...el cancan es la máxima expresión de los espectáculos parisinos de variedades. Este baile surgió alrededor del año 1900 en el barrio de Momatre... ...donde hoy me encuentro. Ya entonces era un barrio de entretenimiento que atraía a artistas y proletarios por igual. Algunos de sus locales son hoy conocidos en todo el mundo... ...y todo comenzó con las lavanderas. Se cuenta que a las lavanderas aquí en Momatre les encantaba bailar... ...alzando sus piernas y mostrando sus enaguas. Así inventaron el cancan. Este baile frívolo fue prohibido muchas veces y esto lo hizo más popular todavía. A finales del siglo XIX fue el baile más famoso presentado en los distintos teatros de variedades... ...aquí en este barrio. Hoy en día se baila en forma muy profesional y yo trataré de aprenderlo. Y lo haré en el Paradis Laton, el cabaret más antiguo de la ciudad. Se inauguró en 1889 y fue diseñado por Gustave Eiffel, el arquitecto de la Torre Eiffel. Mariló Philippon enseña acá los secretos del cancan, además de ofrecer cursos para aficionados. Hoy puedo entrenar sola con las profesionales. Quiero aprender a bailar el cancan. ¿Por qué es tan popular? Porque era un baile provocador, desenfadado. Podría decirse que feminista. A los hombres les gustaba. Hoy el cancan es algo más recatado, pero antes las bailarinas no llevaban casi nada bajo las enaguas. Yo estoy muy contenta con mi pantaloneta de entrenamiento. Mi clase comienza sin mayores complicaciones, voy dando saltitos al compás de 2x4. Las manos se balancean siempre a la altura del pecho porque ahí debería levantar la falda. Y poco a poco me voy acercando a las figuras más complicadas, por ejemplo, la figura llamada pie a la mano. Casi, pero el paso se complica aún más, ya que debo girar con saltos y eso debería verse elegante. Por suerte, Mariló Philippon se apiaba de mí y me enseñó un truco para simular este paso doblando la pierna. Ay, dime, Mariló, ¿de dónde viene el nombre cancan? Existen varias teorías. Unos dicen que viene del graznido del pato, cua, cua, pero yo creo la otra versión, que viene del significado del cancan como chismorreo. Tanto el público como las bailarinas gritan y forman un gran alboroto. Como grito, como quieras. Más bien, chillamos. Por fin puedo bailar el galop infernal del compositor Jacques Offenbach, la música que suele acompañar este baile. Sí que va rápido. Un pequeño respiro y pasamos a la famosa parte del estribillo, una especie de paso de la oca dando saltitos. Todo un reto. Ah, d'accord. Ahora vamos a saltar. ¡Voilà! ¡C'est ça! ¡Bravo! Muchos pasos del cancan recuerdan a un grupo de soldados marchando o lanzándose al galope a la batalla. Y el gran final, le coup de coup, el golpe de trasero. ¡Uh! Estoy realmente cansada, pero es sumamente divertido bailar cancan y ahora lo que me falta es un atuendo sexy, un maquillaje espectacular y para eso mejor me arreglo ahora. Aquí estoy yo con el clásico vestido en rojo y negro. Los colores simbolizan la sensualidad, la picardía y la vitalidad que caracterizan el cancan. Me desempeño con pasión, aunque no pueda alzar tanto la pierna ni la falda. Pero lo importante es participar. Además, es más fácil si mi público solo fue Mariló Filippo. Lamentablemente, esta aventura de aprender cancan ya se acabó para mí y ahora les toca a las bailarinas profesionales. Ellas sí que animan el ambiente de la función. Y no es de extrañar que este baile sea el gran final de todo espectáculo de revista parisino. ¡Gracias!